saludos amigos de instintopr.com yo soy Héctor Iván Cabrera Rojas y hoy me encuentro una vez más con ustedes y en esta ocasión desde los adoquines del viejo San Juan porque porque comenzaron las fiestas de la calle San Sebastián amigos y aquí en la plaza de quinto centenario todo es fiesta todo es sabor todo es andunga aquí el pueblo está disfrutando de las fiestas de la calle San Sebastián, escuchemos un pedazo bueno amigos ahora nos encontramos en una de las partes también importantes de esta festividad de las calles y es las artesanías por eso me encuentro con Sonia Bruno, Sonia cuéntame cuál es el producto que los clientes aquí los visitantes pueden disfrutar de lo que usted puede vender pues mira de lo que yo estoy trabajando son los sombreros que digan voy subiendo voy bajando lo relacionado a la plena el chinchorreo y específicamente a los que digan Sanse claro porque si no dice Sanse pues me imagina pero eso es básicamente lo malo que están buscando y algunos que tengan sus playas con un flamboyancito por el lado básicamente y en términos generales usted preserva la cultura puertorriqueña en sus diseños eso es correcto soy bien celosa con eso o sea solamente yo pinto lo de aquí tenemos una línea de miel de abeja con distintos sabores distintas combinaciones como el búlcuma el jengibre la sabina de limón entre otros el movimiento realmente ha sido lento pero porque entendemos que la gente no todo el mundo sabía la extensión del quinto día pero siempre después ha habido movimiento no como entendemos que sean en el fin de semana pero la gente ha llegado soy artesana certificada en jabones saponificados y aceites son jabones que se hacen from scratch por el proceso de saponificación que es una mezcla de aceites de bases con lejía utilizamos como base al aceite de coco aceite de oliva aceite de palma y también lo es lo hace lo hago con aceites esenciales y con las plantas medicinales como tal le voy a agradecer el apoyo que ustedes nos den a nosotros somos cultura somos puerto rico bueno amigos y nuestro recorrido a través de la cesta de la caja se va a estar ha culminado pero nos dejamos por la presentación que hay en la plaza del piso peinario hasta entonces en el seguro que visitamos bien por la mañana hoy en lo bien en la luz a la llena la llena la llena la en el seguro te visitamos bien y el seguro te visitamos bien 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 bien